Pero claro, es que Roca es un tío popular, es tonto de remate Y no tienes cúpulos, es una combinación terrible Pasas planes de química a chavales sedentarios que quieren empezar con el gimnasio y los revientas De verdad, eres la peste Que sea un tío insensible, es que aquí la gente está muy ralentada, ¿no te parece? ¿Qué te pasa con Jordi? ¿No lo aguantas? Hostia, para que seas un profesor de escuela Yo, lo que voy viendo mientras tengo en el canal Lo que he ido descubriendo estos meses es que aquí todo el mundo tiene depresión O está como una chota Si no fuera por toda esta gentuza, aunque se vendía en la farmacia sin receta, la gente no se metería